Hola, buenas tardes y estamos con María Camila Hoyos. ¿Cómo estamos María Camila? Súper, súper bien. Bienvenido, soy el Aydurito. Yo soy Alejandro Salazar, volando con la empresa Quindío Aventurero. En cámaras, un chequeo de dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, diez, once y dos. ¿Estamos listos María Camila? Súper listos. A disfrutarlo. Claro que sí. Buen vuelo a todos. ¡Libre! ¡Libre! ¡Maria! ¡Vamos! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Claro, Alejo! ¡Ahí a suuvirlo! ¡A lo remember! ¡Vamos! ¡A tu wantaja! ¡Está bien! ¡I våadilla! ¿?". ¡Está bien! ¡Pot горы! ¡Donsorry! ¡A tu wanta! ¡Está bien! ¡A tu wanta! ¡Va appeared! ¡imi llegas! ¡A tu wanta ! ¡A tu wanta! ¡Ay! ¡Va матери! ¡Maiph! ¡A tu ¡Ian году! ¡A tu wanta! ¡Am! ¡Soy it! Respira profundo, chica. ¡Venga, buen adiós! ¡Venga, chicos! ¡Eso es el depolar conchitivo aventurero! ¿Es importante o...? Respira profundo. Muy, muy, muy alto. Y el depolar conchitivo. ¿Tú me puedes siente bien? 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 Sí. Si tú te mareas en un carro, ¿no? Y después de un segundo, un poquito también. ¿Tú me puedes siente bien? Y peregrino al fondo. Y a la izquierda, ¡Vale, se doña! ¡Vamos a tomar! ¡Chau! ¡Bája la asuna un poco! ¡Ahí esta! ¡Ahí esta! ¡Vale a caminar! ¿A dónde quieres que te lleves? ¡Pára un poco más! ¡Ahí esta! ¡Tesla! ¡Manos arriba! ¡Ahí! Gracias por ver el video.